Con su venia, senador presidente, yo sí quiero recordarle al partido que hoy gobierna que este gobierno recibió una serie de modificaciones en diferentes instituciones con protocolos que fueron sirviendo, bases de datos también, y por qué no decirlo, con un ejército fortalecido. Hoy quiero decir que desafortunadamente no han sabido hacer las cosas, y no han sabido hacer las cosas porque este país el día de hoy, podemos decirlo todos los que estamos aquí, que ha sido un desastre, desastre porque ustedes no han sabido gobernar, desastre porque no han dado una tampoco en materia de seguridad pública, no han dado una en materia de gobernabilidad, no han dado una en materia de economía, puras promesas de campaña. Yo sí pediría que devolvieran las entradas. Quiero también ser contundente con el cambio que en su momento tuvo el gobierno federal anterior. Y quiero destacar la estrategia que se siguió concretamente en el estado de Chihuahua. Un programa que de manera coordinada con la sociedad civil organizada, denominado Todos Somos Juárez, fue implementado y fue exitoso. Así lo dijeron no nada más en su momento el gobernador, sino muchos actores de la sociedad civil y actores importantes. En su momento lo dijo incluso el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo quisiera que en este momento se hiciera una reflexión por parte del partido en el gobierno. ¿Por qué no involucrar a la sociedad civil para cambiar la estrategia en materia de seguridad pública? Y yo quiero compartirles hoy, desafortunadamente, pues al estado que vayamos. Tamaulipas es una nulidad, por ejemplo. Y por otro lado, Guerrero es una barbarie. Y así podríamos ir enumerando los diferentes estados de la república. Y ustedes dirán, es que ustedes qué hicieron cuando estuvieron en el gobierno. Bueno, nosotros reculamos en gran parte de la estrategia en su momento. Este gobierno a dos años no lo está haciendo. Y quiero compartirles también, estamos muy conscientes de que perdimos la elección. Hoy ustedes están gobernando y no están demostrando el tener una estrategia contundente que vaya de la mano con lo que quiere la sociedad civil organizada. Si nosotros no involucramos a la sociedad civil, las cosas no van a cambiar y el tejido social no se va a reconstruir. Y yo quiero recordarles que en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el año pasado lo que era una advertencia, lo que era un llamado de atención. Su informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el Estado de Guerrero. Y quiero decirles que en este informe se concluyó que el gobierno del Estado de Guerrero, en lugar de asumir el ejercicio de gobierno para recuperar el orden y la paz pública, optó por delegar indebidamente sus facultades en grupos de autodefensa y por alentarlos e incluso apoyarlos económicamente para que desarrollaran estas funciones. ¿Cómo entender hoy y cómo justificar al gobierno federal? Que el Sistema Nacional de Seguridad Pública, teniendo toda esta información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está al alcance de todos, porque no puede decir alguien que no la vio, hoy la podemos encontrar en Internet. Desafortunadamente no ha actuado desde que inició esta administración. ¿Por qué el gobierno federal ha tenido que esperar una y otra vez a que ocurra una desgracia para intervenir? En Michoacán, hasta que las autodefensas tomaron cabeceras municipales y hubo serios enfrentamientos, intervinieron con una figura violatoria de la Constitución, como es la creación de un comisionado estatal que ha suplantado a las autoridades locales. ¿Por qué ignoran el daño a la imagen internacional de nuestro país, llegando a que el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos haya solicitado el esclarecimiento de lo que calificó, cito textual, un asesinato tan inhumano como absurdo? Resaltando que toda la región se encuentra de luto por este terrible suceso. En Valle de Bravo, hasta que los casos de secuestros fueron evidentes, desplazaron fuerzas a la región. Lo mismo ocurrió en Tamaulipas, en Jalisco y en el Estado de México. Lo dramático de ello es que la presencia de fuerzas federales no ha transformado la situación. En Michoacán los homicidios han aumentado 35%, las extorsiones 41%. Ayer mismo vimos como el crimen organizado, retando a las autoridades y con total impunidad, incendió un cine en el municipio de Mújica, a unas cuadras del Palacio Municipal. Las ejecuciones siguen a la orden del día. Y ahora, por primera vez, nos encontramos frente a las acusaciones graves de violaciones a derechos humanos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas, como presuntamente ocurrió en Tlataya. La realidad nos confirma que este gobierno federal no tiene una verdadera estrategia en materia de seguridad pública. Le ha apostado a tres acciones que no han dado resultados. La primera, la centralización exagerada de facultades en la Secretaría de Gobernación. Segunda, empeño por ocultar la realidad, por desterrar del discurso oficial cualquier mención a la inseguridad y a la violencia. Tercera, ante la falta de estrategia, lo que queda es la reacción. Tenemos un gobierno federal que solamente reacciona una vez que la crisis en los estados se ha vuelto insostenible. Ya han transcurrido dos años de este gobierno. El pueblo de México sigue esperando que den muestras de capacidad, que den muestras de decisión, no de inercia y opacidad. Quiero invitarlos el día de mañana, senadores, los que así lo deseen, para que podamos acudir al lugar de los hechos junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ver cómo están trabajando los peritos antropólogos forenses. Tener una plática también con los familiares de las personas desaparecidas. Ver también cómo está trabajando la Procuraduría General de la República y el equipo argentino. Y también, por supuesto, revisar que en todo momento, lo más posible, en la medida de lo posible, se estén respetando en estos momentos los derechos humanos de todos los familiares de las víctimas. Es claro que en este Estado hubo una violación contundente y terrible a los derechos humanos y no podemos guardar silencio. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo Gursa. Mariana Gómez del Campo, te escucha y actúa.